Hola, me llamo Levián, tuve la posibilidad de viajar a Santa Rosa en enero de estas vacaciones y la verdad que un viaje muy lindo, visitamos Balnearios, lugares muy hermosos y bueno también obviamente mucha noche para salir, un viaje muy lindo y disfrutable, los recomiendo a todos. Estas fotos pertenecen a una caminata de 18 kilómetros en total que se parte de la seccional de parques nacionales Pampa Linda que se encuentra aproximadamente a 50 kilómetros de San Carlos de Bariloche, es realmente muy bonito la caminata porque uno va viendo cómo va variando tanto la vegetación, de pasar de encontrarse en un bosque patagónico hasta llegar a un sitio donde los árboles se van achicando y después en un momento se encuentra con nieve hasta hace calor, es verano, hay sol y uno puede hasta jugar con la nieve Soy Silvia, estoy viviendo en Tenerife, soy de Río Cuarto Tenerife está en Islas Canarias, pertenece a una de las siete Islas Canarias es la sucursal del paraíso, aquí el clima es propicio porque no tenemos ni, los inviernos no son demasiado fríos ni los veranos son demasiado cálidos, dicen que Tenerife tiene el mejor clima del mundo yo creo, lo he comprobado porque durante todo este tiempo ha sido así invito a todos a que cuando puedan visiten, conozcan las Islas Canarias